Que cuesta mucho, para la gente que está dentro de la actividad como nosotros, de una manera secundaria, importante por supuesto, como es las comunicaciones, pero no somos los actores principales. La verdad es que mirando todo lo que está pasando, uno dice, Baza, no hay solución, no hay vuelta, porque nadie aporta una sola idea para decir, este es el camino, o probemos esta ruta, nada, simplemente el no frente a todos. Bueno, Diego, equipo, ¿cómo están? Abrazo grande a toda la gente que está en sintonía. ¿Qué lata comenzar un lunes hablando, digamos, en la perspectiva de la crítica y de analizar algo que pasa fuera de la cancha? Pero lamentablemente es noticia, es parte de, fue noticia el fin de semana, se suspendieron dos partidos, pero lo más impresentable está en lo que pasó en Antofagasta. Bueno, aquí seguramente vamos a conversar sobre todas las perspectivas, porque pareciera que todos tienen la razón, o al revés, la culpa siempre es de la vaca, lo que digo yo. La culpa la tiene el municipio, la tiene el club, la tiene la FP, evidentemente lo de la FP es impresentable. ¿Sabes qué? Yo hablaba con Marcelo Muñoz, que era el periodista en TRT de ese partido, viajó el viernes, no sabía si iba a jugar. Bueno, toda la gente que estaba a cargo de la producción, que llegue el club, que llegue palestino al estadio y no lo dejan entrar. Entre tanta información cruzada, porque un poco lo que reclamaba en el fondo la gente hacia Antofagasta, era que ellos siempre supieron que no se iba a jugar. Y acá, bueno, me había mandado una información, Marcelo me decía que el 2 de agosto, toda la gente que estaba organizando, que era un evento de runner, el 2 de agosto habían pedido el estadio. Y el evento era el sábado a las 18.30, y la FP después oficializó el partido a las 18 horas. Entonces tú dices, pero bueno, esto es un problema político, problema de comunicación, problema de quién tiene el poder. Entonces, a pesar de que el estadio no se pueda jugar, yo oficializo el partido de todas maneras. La verdad, es todo tan confuso, es todo tan amateur, todo lo que ocurrió me pareció impresentable. Ver a la utilería de Palestino ahí, donde todos subían fotos a redes sociales. Siento que estamos en un momento, yo lo dije desde que pasó en Valparaíso, el incidente con Parra, que pareciera que el fútbol está agonizando y sigo en esa misma línea, lamentablemente. Creo que se tienen que tomar medidas, el sindicato viene peleando hace rato la intervención del fútbol, pero hay que tener voluntad, yo creo que eso es lo más importante. Independiente de quienes sean los artistas principales, que siempre van a ser los futbolistas, pero quienes toman las decisiones son los directivos, es que haya voluntad de querer arreglar esto y no de sacar cada uno la torta para su beneficio. Creo que allí es donde estamos anclados, estancados y, bueno, lamentable lo que ocurrió el fin de semana. Muy triste, Edson, la verdad, sin viso de solución y con el fútbol amenazado, porque volvemos al punto anterior que conversamos hace varias semanas, no nos damos cuenta de cómo vamos nadando el fútbol. Si el fútbol es un buque, poco a poco le está entrando agua y al final va a desaparecer si seguimos por este camino. Buenos días, Rodri, a todo el panel, a la gente que nos escucha. Tal como dice el BASA, que lata comenzar así, pero no podemos obviar esta realidad y creo que es momento de análisis que sean un poquito más amplios también, porque claro, muchas veces nos detenemos en este cambio de permisos, de autorizaciones, de validaciones y nos quedamos en lo que están haciendo hoy los delegados presidenciales, que en cualquier momento van a prohibir que se celebre un gol y se van a meter en otras materias, pero creo que eso termina siendo la punta del iceberg. Los problemas son más grandes, o sea, porque Antofagasta tiene una deuda con un estadio municipal, porque un privado, una sociedad anónima, tiene una deuda con un estadio municipal. Creo que eso es complejo. Deudas de luz y agua, la otra vez veía al alcalde o a la gente del municipio cuando mostraba. Además instalaron acá la lavandería. Ahora, imagínense un equipo deportivo, la cantidad de agua que utiliza con una lavandería o la cantidad de electricidad que utiliza con esto. Termina siendo tremendo. La última autorización del partido de Universidad de Chile en Unión Española respondió, cuando iba a ser sin público, a que los documentos se entregaron fuera de plazo también. Entonces, hay un montón de problemas que vienen del fútbol y que creo que el fútbol se tiene que hacer cargo. Y a mí me parece que suspensión más, suspensión menos, estamos ante la peor crisis del fútbol chileno. Porque uno empieza a ver un recorrido de norte a sur. Y en un plazo de un año, ayer me puse a notar algunas cositas. Y por ejemplo, San Marcos de Arica bajó a tercera división por la mala inscripción de un futbolista. Responsabilidad administrativa total, un error tremendo. En Iquique, Puch tuvo que dejar el club por hechos de violencia, porque lo fueron a increpar, lo fueron a amenazar, lo fueron a golpear. Antofagasta, ya vimos lo de este fin de semana, no paga el arriendo. La Serena y Coquimbo, vínculos con representantes. Se habla que la familia Morales estaría dejando Coquimbo ahora, a final de año estarían vendiendo el club. Everton, un club con dueños mexicanos, el municipio, hubo una reunión general para ver si se seguía cediendo gratuitamente el estadio Sausalito a este equipo que es una sociedad anónima. Se debatió por el arriendo y tuvo un punto pic. No sé si recuerdan aquel partido con Colo Colo que estuvo a punto de no jugarse por este tema, y cuando se cortó la luz, porque hubo un corte de luz, nadie era responsable, porque la administración del estadio decía no, esto le corresponde a los arrendatarios, y nos encontramos con ese tipo de situaciones. Lo de Wander, ni hablar. Vimos la zona norte. O'Higgins, cada seis meses se habla de la venta. De la venta, y uno dice, no, O'Higgins relativamente es un club que no tiene problemas, etcétera. Que tiene un tremendo centro deportivo que es el Monasterio Celeste. Bueno, el Monasterio Celeste le pertenece a la familia Humor. No le pertenece a O'Higgins Arrancagua. Si en algún momento venden, ¿qué le va a quedar? ¿Qué le dejó la sociedad anónima a O'Higgins? Poquito. Curicó. No puede contratar jugadores este semestre porque superó el límite de gastos de lo que está reglamentado en la NFP. Newblense. Todos nos enteramos que Sergio Yodino y su empresa pasó a ser el dueño, dueño de representantes. Guachipato. Sabemos todos los problemas que ha vivido. Una ciudad que no se siente identificada con ello. Los problemas que ha tenido Victoriano Cerda. Lo que se vivió en la promoción, etcétera. Temuco. El Consejo Municipal de Equidor como dato al complejo deportivo. M11 hace algún tiempo. La ciudadanía se ha manifestado constantemente contra la administración de Marcelo Sala. Unión Española. ¿Para qué vamos a hablar los problemas que ha tenido Jorge Segovia? Audax Italiano. Tuvo una historia con representantes también. Se vendió. Ahí se sabe poco quiénes son sus dueños. Donde hay mexicanos, donde hay argentinos. Se vendió, pero habían pases de futbolistas que no están vendidos. Que eran parte de la venta en una figura bien extraña. De los tres grandes. ¿Para qué vamos a hablar? O sea, hoy, en este minuto en Red Gold está la nota que dice corte de apelación de rechazo acción de blanco y negro y azul a azul. Consejo para la transparencia exige antecedentes de deudas y con donaciones del fisco. Católica arrojó 3.538 millones de pérdidas el año pasado, en su último periodo. Uno no ve una noticia positiva. Hizo un recorrido de norte a sur. Lo que pasa en el fútbol hoy es tremendo. No sabemos quiénes son los dueños. Nadie se hace responsable. Hay escasa fiscalización y ¿quién termina sufriendo? Son los futbolistas. Es la gente que no puede ver el fútbol. Y finalmente todos se terminan poniendo la camiseta y diciendo no. La culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya. Y nadie asuma una responsabilidad. El fútbol necesita urgente, urgente ser intervenido. Buen día, Pablo. En realidad, ¿qué puedo decir? Cada vez que usted aporta más precedentes, quedó todavía más preocupado en lo que viene, Pablo. Buen día, muchachos. Buen día a la gente que nos ve y que nos escucha. Sí, yo creo que no tengo nada positivo que aportar en esta pasada. Sí que me impresionó lo de Antofagasta en el modo operandi. Un partido que se jugaba la semana pasada, que se cambió pasado a mediodía, que se cambió pasado a las seis de la tarde. Y siempre teníamos esa opción o esa ilusión de que se jugara, en la lógica de fin de semana, futbolero, algo del torneo local. Y no se produjo y no se produciría por la falta de voluntad y de ideas generales. Yo no sé cuál es la idea de marco en esta pasada. Yo no sé, perdón, porque no me queda claro si lo de Antofagasta es un hecho puntual o es algo que se va a repetir. Si lo de los problemas en la delegación presidencial para no autorizar Valparaíso es puntual con la U o no se va a repetir. Si lo que pasa, a ver, a Católica no le autorizaron el partido con el partido de la fecha pasada que se suspendió. Con la U enrancada, aguárate que al principio lo habían suspendido y después lo tuvieron que reponer en 24 horas. Para que se jugara. Entonces, no tenéis certeza de los criterios, no tenéis certeza de la autoridad, no tenéis certeza de la posición de la NFP porque a todo esto la NFP está limitada a un par de comunicados en su página web y no veis intervención del presidente que anda quizás donde y es ahí donde tú que hay más preocupado porque tú decís esto no se soluciona porque no hay no hay planes comunes para que el fútbol salga del atolladero y mientras eso no se produzca, mientras no sepamos que Pamela Venega se reunió con las delegaciones presidenciales para tener un criterio común, que no se reunió con Pablo Milat para saber qué piensa de la NFP, que no se reunió con la federación para saber cómo la Copa Chile va solucionando conflictos, vamos a estar metidos en este embrollo continuo, ilusionándonos hasta última hora con que se juegue un partido y haciendo que la actividad cada vez se dé a peor. Ahora Pablo y Panel, muy mal, saquémonos las vendas de los ojos también porque la NFP está en la conclusión que saco yo y me hago responsable, termina programando el partido de Antofagasta palestino el día sábado y después el domingo por el solo hecho de que no se quiten los puntos y después tener el argumento de que fue por fuerza mayor, no porque Antofagasta en realidad no ha presentado el contrato, no tiene la responsabilidad de tener un recinto, lo que dicen las bases del campeonato es que tienes que tener estadio uno, estadio dos y eso no está. Finalmente terminan avalando los problemas de los clubes para no restar los puntos de acuerdo a las bases del campeonato. Edson, te sumo lo que pasó anoche con la Serena. La Serena emitió un comunicado donde se suma al pedido que ya hizo Palestino para que los puntos se los den a Palestino no Antofagasta porque hay intereses creados porque están peleando el descenso. Coquimbo también se sumó. Para aportar un poco un par de antecedentes a lo que pasa en Antofagasta quizás el caso más excepcional de todo el resto porque por lo general suspenden por amenaza de violencia acá hay un tema económico un tema económico vinculado también a una situación donde faltó voluntad para resolverlo porque lo que yo entiendo es que Pablo Milán habló con el alcalde el día viernes el día jueves también y en un principio se había dicho ok, vamos a abrir las puertas del estadio para el sábado en la tarde pero en la tarde porque durante la mañana hay una competencia atlética comunal y no se puede perfecto y después de aquello por razones que se desconocen no sabemos si fue un informe de Caradiñero si participó estadio seguro el alcalde el mismo día viernes de la noche día sábado desconoce este acuerdo y dice no no se va a abrir y el día sábado se reúne con representantes de la barra Antofagasta miren a lo que hemos llegado se reúne con representantes de la barra y los representantes de la barra le ruegan que haga una excepción más allá de la deuda de la apropiación indebida de espacios que reclama el municipio como bien lo relata Edson Edson dice bueno en realidad ¿saben qué? ok voy a autorizar el partido pero no para el sábado para el domingo y lo autoriza en un principio para el domingo pero ya palestinos estaban en la cancha prácticamente habían llegado los árbitros y la NFP en ese minuto perdió todo tipo de maneje ya no había diálogo no había posibilidad de poder mover esta situación y termina todo en este enredo que verdaderamente lo que hace creo yo es alterar la lucha por el descenso que es un aspecto clave del campeonato alterar las realidades no solo de Antofagasta no solo de La Serena no solo de Coquimbo sino de todos los espectadores que estaban atentos a la resolución de esta parte importante del campeonato y cuando hablo de falta de voluntad no quiero negar acá ni decir que Antofagasta como club y como sociedad anónima lo ha hecho bien porque lo más probable es que tenga razón el alcalde que le deban plata que ocupen espacio que se apropien de recinto y de salas de ese estadio que es municipal pero estamos hablando de Antofagasta por el club de la gente que tú también representas si los hinchas de Antofagasta son de Antofagasta que es la misma gente que defiende y representa el alcalde de Antofagasta entonces también hubo ahí un poquito de falta de voluntad más allá de las razones y las armas judiciales porque en una sociedad civilizada cuando hay un contrato que no se respeta ¿dónde se resuelve eso? en los tribunales no a través de la prensa no sé cómo lo piensan ustedes por lo menos entregar la versión del alcalde de Antofagasta que habló en Radio El Sol y dijo leí el comunicado de la NFP soy el alcalde y es mi trabajo estar al tanto y preocuparme de todo lo que pasa en la ciudad pero no hubo ningún acuerdo ayer me llamó el presidente de la NFP Pablo Milán y me dijo que si Deporte de Antofagasta no jugaba hoy iban a perder tres puntos con eso iban a ir derecho al descenso y que eso iba a ser culpa mía y yo le dije que no o sea desconoce un acuerdo el alcalde de Antofagasta así que también hay que tener su versión sobre la mesa sí en la palabra de uno contra la otra en este caso de Milán y del presidente o del alcalde de Antofagasta volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo tiene la culpa claro hubo un también un comunicado del municipio donde decía que había recibido presiones de la NFP y para mí es una cuestión de poder es político o sea primero hay que partir del desorden porque si uno tiene ordenado independiente que sea político y se respetan la jerarquía y se respeta todo bien planificado dame el check dame el ok cuando se va a jugar cuando van a ir a los partidos planificar después eso no está entonces después pasamos al hay términos muy mal educados en el fútbol que obviamente no lo voy a decir acá al aire pero al fondo es un tema de poder quien manda quien manda mandas tú mando yo bueno yo voy a exigir que se juegue este día y si es que no se juega van a perder y del otro lado dicen bueno pero quien eres tú para presionarme entonces y tengo problemas con el club y yo estoy con lo que dice Rodri es decir hay un tema de personal político de quien tiene más poder pero se olvidan pero se olvidan de lo que es el fútbol se olvidan de todo lo que hay detrás de ese problema personal porque uno declara que es el municipio y que esto pensando la gente pero después la gente también es parte del club entonces al final lo privado con lo público chocan se contrastan y termina siendo todo nefasto dañino para el fútbol y dañino para la misma gente de Antofagasta perdón Cristian pero ojo acá el alcalde dice que Pablo Milad lo llamó pero no hay versión de Pablo Milad no 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 en el salió una hora antes dos horas antes la NFP se limita a un par de comunicados en su página web es decir la labor del organizador del campeonato en este embrollo en este conflicto es solo es solo mirar como Pamela Venegas dice algo y las delegaciones presidenciales y ahora las alcaldías dicen algo y me parece que está el debe además que yo no sé si lo hace porque va a entrar en conflicto con sus votantes y está más preocupado de la elección o está más preocupado de terminar el campeonato como corresponde eso mire yo creo que todo estuvo en reo que buen punto tocaste yo creo que en esta casuela cabe todo pero también la incapacidad porque esta cuestión era previsible la deuda no apareció ayer con Antofagasta desde todos los años entonces las situaciones que uno podía ir adelantando para el bien desarrollo y correcto término del campeonato porque en realidad lo que se desprestigia acá es el campeonato chileno con este desorden es verdaderamente vergonzoso la manera en que se le está dando poca relevancia a nuestro torneo que es la base y el constructo de todo entonces ante la inopia de las autoridades la incapacidad de la gente del fútbol el nuevo permanente de las policías ¿qué es lo que queda entonces? que los actores decían tomar un papel más relevante o sea que los propios jugadores por ejemplo como dijo en un minuto el CIFU terminen colocando las reglas diciendo este es nuestro papelógrafo con las condiciones para que no ocurra esto el próximo año y si no no se juega y esto también que hablaría muy bien de los futbolistas porque en el fondo al menos un estamento que se preocupe habla de que estamos en una suerte de desgobierno donde nadie quiere asumir su verdadera responsabilidad igual Rodrigo a mí me sigue dando vuelta este tema de Antofagasta ¿por qué un municipio ¿por qué un municipio tiene que solventar la responsabilidad de un privado? a mí no me calza porque cuando mencionamos la comunidad porque cuando mencionamos la comunidad uno ve los valores de la entrada de Antofagasta y Antofagasta por ejemplo una galería cobra 11.000 pesos y una galería es un partido de Colo-Colo que el hincha de Colo-Colo ha reclamado que es cara cuesta 6.000 pesos o sea ¿dónde está la invitación a colegios la preocupación por la comunidad de Antofagasta no hay ninguna acá hay solo un interés del beneficio propio y recordemos lo que ha pasado durante todo el año con Antofagasta ¿qué pasó con el fútbol femenino? ¿cuántas fechas tuvieron que pasar para que Antofagasta pudiera debutar en la competencia? no tenían canchas donde entrenar no tenían preparador físico no tenían absolutamente nada entonces es error tras error y después cuando te cobran y te cierran el recinto decimos no la responsabilidad es de la autoridad así es muy fácil así es muy fácil ¿dónde estoy de acuerdo contigo? perdón una encuesta rápida ¿usted le quita los puntos a Antofagasta o no? uy a mí me gusta que las cosas se resuelven en cancha buscaría todas las posibilidades para evitar esa situación ah yo le quito los puntos yo creo que yo estoy con Pablo yo estoy con Pablo yo creo que si tú no castigas yo creo que si tú no castigas deportivamente porque económica incluso económicamente que tú no empiezas a castigar deportivamente que fue un poco lo que pasó en la Copa Chile lamentablemente es la única manera donde se puedan poner las pilas donde puedan decir oye si no cumplo voy a perder la categoría Antofagasta está perdiendo la categoría o sea está peleando por mantenerse en primera división entonces claro después se suspende no pasa nada se va a jugar otro día tranquilo en el fondo efectiblemente tú indirectamente estás avalando el desorden porque si no pierdes puntos ¿qué va a pasar? ¿cuál va a ser el castigo? ojo no es contra Antofagasta Antofagasta en general estamos hablando de en este momento de Antofagasta pero o sea lo que lo que señaló fue un análisis global en el último tiempo de norte a sur y son poquitos los que se salvan de algún problema administrativo o algo que haya pasado fuera de la cancha es complicado el panorama pero de verdad no hay luz nos encantaría decirle a la gente más o menos este camino están tomándose las providencias para que el próximo año esto no ocurra vamos a tener una coordinación entre la alcaldía estadio seguro se va a empoderar le vamos a dar más posibilidades a los a carabineros de que pueda participar también del control los clubes van a ser responsables van a contratar guardias preparados con instrucción para también controlar algunos de esos pero nada de eso va a ocurrir sabemos de que va a terminar el torneo vamos a entrar en la lógica del mundial durante noviembre y diciembre en enero vuelve y vamos a volver en lo mismo vamos a volver exactamente en lo mismo porque me da la impresión que uno de los grandes temas que también atraviesa esta circunstancia es la voluntad y voluntad verdaderamente no existe ni capacidad ni voluntad y ahí sí que estamos recomplicados ahí sí que estamos muy pero muy en el horno porque las luces se hacen con trabajo y acá no estamos viendo trabajo no es trabajo decir no a todo eso es lo más fácil del mundo y bueno se está tomando ese camino por distintas razones y ojo a que no hablamos solo de la violencia eso es muy importante remarcarlo una cosa son los partidos que se suspenden por la amenaza de violencia y otra por cuestiones administrativas como este que llegamos a lo mismo al final nadie se hace responsable ese es el tema para mí esto ya es el resultado de un modelo que fracasó y vuelvo a utilizar la palabra que la ha utilizado el Sifupi que acá venimos utilizando hace un montón de tiempo que el fútbol necesita una intervención urgente urgente no da para más bueno y hoy es un lunes